¿De veras no sabían que estuve casada? ¿Qué? Vaya, por lo menos la sorprendí. Pues todo comenzó en el año de 1987. ¿Quién ya había nacido? Nadie. Es que yo podría ser su abuelita, básicamente. No, pero sí su mamá. Pues sí, todo comenzó con un señor que se llama Joaquín. Joaquín fue mi esposo a partir de 1987 y hasta 1990. Él es alguien muy encantador que hasta el día de hoy podríamos decir que somos cuates. Cuando nos encontramos, nos saludamos con mucho cariño, platicamos y tenemos muy buenos recuerdos, a pesar de que pues acabo en divorcio, ¿verdad? Así que entrenle con las preguntas. Aquí estoy. ¿A los cuántos años te casaste? Me casé en el 87, yo tenía creo que 27, ah, pues 27 tenía, exacto. Me casé en la Ciudad de México, me casé por la iglesia y por el civil. Me casé un domingo, el 27 de julio de 1987. Puro 7, ¿verdad? Pues cabalístico no resultó, ¿por qué? ¿Cómo te dieron anillo? Un día estábamos en casa de él y estaba su mamá y hubo un pequeño como malentendido o algo y cuando vio que yo me saqué de onda, lo primero que se le ocurrió fue sacar un anillo de compromiso y ponérmelo delante de su mamá. ¿Y te emocionaste muchísimo cuando te dieron anillo? Sí, me emocioné muchísimo cuando me dieron mi anillo de compromiso. La verdad es que nosotros duramos como un año y medio de novios, más o menos. Fue todo bastante rápido, pero pues ya los dos éramos bastante adultos. Joaco me lleva creo que tres años y si yo tenía 27, él tenía 30. Pues no había mucho más que pensarle. Los conocimos porque él es primo de Emanuel, el cantante. Y entonces, una vez que fui a uno de los 8000 shows de Emanuel que he ido en mi vida, que además sigue siendo uno de mis artistas favoritos, ya Joaquín se puso a trabajar con él, porque antes Joaquín era sobrecargo. Y entonces, como tuvieron un problema muy serio con su papá que murió fuera de México y fue un lío tremendo, Joaco se fue a trabajar con Emanuel y ahí fue donde yo lo conocí y honestamente caí fulminada. ¿Qué se usaba antes cuando te daban anillo? ¿Lo mismo que ahora de que la foto con el anillo? Cero se usaba nada de eso, no había una cámara a 8 kilómetros a la redonda. Pero bueno, lo que sí estaba claro que nos queríamos casar y empezamos a hacer planes. Pero aquí quisiera contarles una historia. Como pasó lo del papá de Joaquín, él estaba un poco quebrado, la verdad. Y yo tenía un trabajo estable y resulta que, honestamente, estaba perfecto el timing para casarnos, menos desde la parte económica. Porque en su familia estaban apretadones, él en lo personal también. Mi familia tampoco podía, digamos, pichar nada. Entonces, ¿adivinen quién pagó la boda? Organicé completamente la boda. Realmente pasó algo también, una anécdota muy simpática. Yo tenía, porque ya están en el cielo, a mis tíos güeros, que ella era la hermana de mi mamá. Y tenía una casa padrísima donde me ofrecieron que podía ser la fiesta de mi boda. Y también me ofrecieron y me regalaban, pues, el banquete, ¿no? Lo que eso significara, la comida, supongo que la bebida y esas cosas. Solo que yo tenía muy claro que quería una boda muy amorosa. Y que no quería invitar al tío que no conoce, ya sabes, al vecino, a gente que no conozco. Y cuando mi mamá vio que no le iba a dar boletos para que vinieran sus amigos a mi fiesta, a mi boda, pues hubo un pequeño problema y mis tíos me retiraron el regalo. Entonces me quedé sin sede para la fiesta. Y mi amiga Olga, que tiene una casa con un jardín súper lindo, pues me la ofreció. Entonces, número uno, yo trabajé un día antes de mi boda porque hacía el programa Estrellas de los 80. Entonces trabajé el sábado en vivo, ya me fui a dormir lo que quieras. Vivía con mi mamá hasta el último minuto con mis hermanos y mi mamá. El día de la mera boda, pues ya, me levanté, me empecé a arreglar, yo me maquillé sola. No llegó el cuate que me iba a peinar, entonces Gaby, mi hermana, me hizo mi peinado media cola. Este, me secó el pelo. Mi tocador era un moño cursísimo porque se usaban mucho los moños en esa época. En los 80 se usaban mucho los moños y a mí me encantaban. Entonces, pues ya, me puse mi vestido. Mi vestido yo lo diseñé. Bueno, no. Fui con un gran diseñador mexicano que se llamaba Gene Matuk. Pero le dije lo que quería. Yo quería que fuera así como un escote de corazón pegadito del cuerpo. Sí tenía mangas, todo esto era como transparente, era como una gasita muy linda de seda todo. Y luego ya en la falda, a partir de la cadera, salían como unos vuelos porque yo me imaginaba dando vueltas como la cenicienta. Y se movía mi falda conforme yo me movía. Y entonces me hice mi vestido. Mi ramo era un ramo de margaritas. Y le amarré un listón. Nunca he entendido eso de tener un ramo muy complicado. Me puse unos aretes de diamantes que me prestó una tía junto con, creo que también el colguije me puse. Y ya, no me acuerdo de más. Luego, ya que estaba lista, yo renté un Ford 1950 convertible como de Pedro Infante para irme así a la iglesia. ¡Ojo, eh! La boda alarmé yo solita. O sea, que nadie intervino. Yo creo que Juaco además se la pasaba de gira con el bola por todos lados. Entonces ni siquiera se enteró de casi casi que no sé ni qué se puso. ¿No existían los wedding planners? Claro que no existían los wedding planners, pero muchísimo menos el presupuesto para el wedding planner. Cuando mi papá llegó a la casa, no vivía allá, y vio que yo tenía ese coche para irme a la iglesia. Pero además le puse un letrero atrás que decía, auxilio. No, era pues para hacer la broma, ¿no? Y entonces mi papá dijo, ay no, yo no me voy contigo en esa ridiculez. Y no se quiso ir conmigo a la iglesia. Entonces mi hermano me dijo, yo, yo me voy. Entonces nos fuimos por todo insurgentes. Yo saludando a todo el mundo y me tocaba en el claxon. Estuvo muy divertido, la verdad que lo pasé muy bien. Bueno, entonces ya llegamos a la iglesia. ¿Por qué te casaste en domingo? Porque trabajaba el sábado. Entonces me tenía que casar en domingo. Y como en domingo están todas las iglesias llenas, me tuve que encontrar una muy chiquitita. Porque además, ¿qué creen? Iban a ir a artistas, a mi boda. Entonces, por supuesto que no quería que mi boda se convirtiera en el botín del paparazzi. Y que los pobres artistas o mis amigos fueran, no sé, fueran acusados y atacados por el personal. Y que no, en fin, no quería eso. Entonces fue una boda muy chiquita. Las pandoritas cantaron el Ave María. Y yo lloré toda la boda. Y lloraba, lloraba. Y lloraba, lloraba. Porque fue muy emocionante. ¿Sabes qué? Ahorita que les estoy contando, me doy cuenta que realmente yo tenía mucha ilusión. De casarme, de mi boda, del evento, de todo el numerito. Muchas, mucha ilusión. Oye, Teglo, y nadie dijo, yo me opongo. En su mente, varios. No, no es cierto. Nadie me lo ha confesado tal cual, pero... Te puedes imaginar. Pues uno rompía corazones. Rompemos todavía. Exacto. Luego, nos fuimos a casa de Olguita. Y para, ¿cómo se dice? Vestibular para... Sí, para poner la distribución de lo que era el área donde iban a estar las mesas. 150 invitados. Ni uno solo que no fuera totalmente cercano, conocido y querido de aquí para allá, de allá para acá. Entonces logré ese objetivo, ¿ok? Entonces ya, luego, para hacer estas divisiones, contraté a unos forilleros de Televisa. ¿Qué es eso? Son las personas que dibujan las escenografías. ¿Y qué ponemos? Que no nos cueste un dineral. Me cueste un dineral. Pues, caricaturas de Joaquín y yo. Pues ya, ¿no? O sea, si no te alcanza para hacer una cosa así, pues ya, diviértete. Y eso fue lo que hicimos. Para esto, yo le corté el pelo a Joaquín. Y le dejé una mordida de burro de este lado. Y se le dio un hoyo. Me decía Jimel otro día, oye, ¿pero no tienes video de tu boda? Sí y no. Mis jefes de Televisa mandaron a un crew elegantísimo a filmar mi boda. Sí, pero en el formato de una pulgada que ya no existe. Entonces, ni cómo ver mi boda. Entonces, nunca la volví a ver. Lástima, ¿eh? Porque realmente... Televisa, si estás viendo esto, mándanos el video. Mándame el clip. Bueno, en fin. Luego, se me olvidó el pastel. Entonces, una amiga, la hermana de Isabela Scurain. Gabi Scurain salió disparada de la boda a recoger un pastel que sí había hecho yo. Me acuerdo que tenía la forma de un girasol. No, yo muy mal, ¿eh? O sea, de veras... Es que nadie te asesoraba, nadie... O sea, no les doy ternura, la verdad. No les doy ternura. ¿Verdad? Sí. Ay, tan linda ella. Exactamente. Luego, las Pandoritas y Olga, mi amiga, hicieron un sketch cómico. Y cantaron una canción de Chava Flores que es... Entonces decían... Y entonces empezaron a hacer toda una historia muy divertida, mis amigas. Luego, en esas épocas se usaba orquesta. Bueno, no orquesta. Grupo... Versátil. Como esa cosa. Grupo Versátil, que me parece el nombre más cursi. Y yo justamente contraté un DJ porque no me alcanzaba ni el espacio ni el dinero para tener uno de esos. Y así me gustaba más. A mí me gustaba oír las versiones originales de las canciones. Entonces ya, estuvo muy divertida la fiesta. Todos se la pasaron increíble. ¿Qué más? No sé qué hubo de cenar. Fue en la tarde. Como a las 3 de la tarde, yo creo. O a las 2. Voy a la 1. Era de día. Había. Y era domingo. Entonces no, sí era de día. No sé qué hubo de comer. Sí sé que el pastel llegó. No me acuerdo de los centros de mesa. Y no tengo casi fotografías porque creo que no contraté un fotógrafo. Voy a buscar lo que más pueda para ver cómo ilustro este video contándoles de una boda que no tiene ni fotos, ni video, ni vals, ni nada. Ok, luna de miel. ¿Por qué no desde esa bella época ya podíamos hacer intercambios comerciales con algunos clientes que conocíamos en la televisión? Y yo me acuerdo que conocí al director general de una línea de cruceros. Si no me equivoco era Carnival, pero no estoy segura. Y entonces logré que nos regalaran la luna de miel en un crucero a el Caribe. Solo que, pues te dan el camarote que hay, ¿no? Era como para dos niños y con las camitas así, individuales. Cero sexy, cero romántica, nuestra luna de miel. Yo sí recuerdo que, pues que ahí sí dije, no, bueno, ya. Me la m... Sí, porque hay cosas que no puedes como descuidar. Y en fin, pues ese es un poco el recuento de nuestra boda. Fíjate, de regalos todavía conservo una charola grande plateada que está allá abajo. Yo me acuerdo que esa me la regaló mi jefe de esa época, Alejandro Burillo. Luego me acuerdo que el señor Emilio Azcárraga, porque yo le mandé invitación, por supuesto. ¿Y no fue? No, no fue, pero me mandó una tele. Y luego el señor Raúl Velasco creo que me regaló unas copas muy bonitas. Es que estaba pensando, ni siquiera recuerdo haber ido tipo a, no sé, al Palacio de Hierro o a Liverpool a poner una mesa de regalos y esas cosas. O sea, yo nunca he sido una persona muy convencional. Cabe mencionar esa parte, ¿no? Entonces, pues tampoco estaba cumpliendo con muchos cánones o reglamentos o ¿cómo se les llama? O sea, yo no estaba cumpliendo con muchas de las tradiciones o hábitos que hay en ese tipo de cosas. Y como, de veras, o sea, me la eché yo solita, honestamente. Antes mis amigas me hicieron una despedida soltera muy divertida, por cierto. Me la organizó Olguita, donde me casé. Hoy en día Olguita es la manager de Emanuel. Bueno, desde entonces trabajaba con él. Emanuel ha sido muy instrumental en mi vida, como podrán observar. ¿Quién más estaba de artistas? Entonces es que no me acuerdo si fue Mijares, porque mi hermano no se había casado con su hermano. O sea, mi hermana se casó con el hermano de Mijares, ¿ok? Entonces yo creo que todavía no éramos cuñados, entonces no creo que haya ido a mi boda, ¿o sí? Oye, y así en recordatorio, ¿qué es una cosa que recuerdas con mucho amor de tu boda? Me acuerdo muy bien de mí. Me puedo ver a mí en la iglesia con mi vestido y mis aretes y mi moño ridículo. Muy emocionada, llore y llore y llore y llore. Porque sí fue muy bonita. La verdad es que una de las cosas increíbles, o sea, es una boda que van a decir, ¿qué le pasa? Pero estaba llena de amor, estaba llena de amistad, no sobraba nada, pero tampoco faltaba nada. Entonces estuvo increíble. Yo por eso me queda claro que hoy cuando veo estas bodas maravillosas y esas superproducciones y todo, digo, qué lindo, qué de sueño y todo. Pero yo creo que hay otras cosas que son mucho más importantes. Y si tienes todo eso, digamos que palomeado y cubierto, dedícale la lana a dar un enganche para tu primer departamento o para algo que realmente ayude a empezar esta vida juntos a largo plazo y que apoye el proyecto de vida que estas dos personas que se están casando han diseñado. Eso es lo que yo pienso, la verdad. ¿Y te volverías a casar? Sí, pero ahora ya me casaría en otras circunstancias, o sea, con un valentino, ¿no? O sea, a veces me he pensado que si me volviera a casar, ¿qué me pondría? Y la tengo clarísima, pero clarísima, por supuesto. Porque entonces ahora sí querría casarme con un vestido valentino de encaje divino, con unos zapatos de sueño. O sea, pero son puras fantasías, serían el mar, este... Y no veo a los invitados, ¿eh? Se me hace que yo solita y... Duramos tres años casados. Yo creo que ahí intervino mucho un factor que todo el mundo conoce de mi lado, que es que yo no tenía planeado tener hijos. Y aunque sé que lo habíamos conversado, yo creo que no estaba... O sea, llegó un momento en que realmente esa conversación se volvió mucho más importante. Joaco se moría por ser papá y yo no quería ser mamá. Entonces, pues, tomamos distintos caminos. Este, nos divorciamos en las mejor de los términos. En un segundo, de verdad, sin media discusión de nada. Sí con el corazón bastante roto los dos, porque había mucho cariño y la cuota de amor que desde luego todavía estaba ahí. Y él se fue a hacer una familia. Y tiene dos hijos y es el papá más adorable del mundo. ¿Y qué es algo que te gustó del matrimonio? Bueno, es que el sueño venía completo. O sea, yo soñaba con mi boda, pero también soñaba con mi casita. Entonces, en ese momento fue la primera vez que pude comprar una casa, que obviamente seguía pagándola, pero pues estaba mi nombre, ¿sabes? Y yo me acuerdo perfectamente bien de haber comprado mi vajilla de colores. Todo cursísimo, acuérdense, ¿eh? Todo era cursísimo. De colores, de buen gusto, pero cursi. Y entonces, este, me acuerdo perfecto de haber comprado un sillón, oye, de este color. Pero me acuerdo mandar a hacer las persianas, que se usaban las persianas apenas empezaban. Esas que eran, y todo era de colores, eran azul, rey. Era este tipo de decoración muy ochentera, como muy geométrica, muy de colores primarios, ¿no? De color block y ese tipo de cosas. Pero comprar mis primeros cubiertos, vasos, platos, mantelitos. Bueno, ¿qué te digo del cubrecamas y las almohadas y la madre? Todo eso me hacía una ilusión gigante. Entonces, obviamente estaba muy enamorada y muy contenta. Y teníamos una relación muy bonita, Joaquín y yo. Y la verdad es que siempre lo voy a querer muchísimo. Pero me hacía mucha ilusión todo lo que venía con el rollo de casarte, ¿no? Estamos hablando de 1987. O sea, hace tres vidas. Yo me divorcié en el 90. Así que, bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta que no sea de sexo? No, todos somos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está por casarte? Yo les diría que no hagan nada que sea permanente, que no hayan pensado súper, súper bien. Y todas las aristas y consecuencias que tiene que ver hacer un compromiso de ese tipo. Y que además, yo sí creo ya hoy en día que vivir juntos es un buen ejercicio. Si tienen la madurez y están en un momento cada uno en el cual son adultos responsables, en donde se pueden comprometer a cosas y también hacer proyectos en común a mediano y largo plazo, entonces sí. Pero si no, ahí saben qué, váyanse de viaje a un fin de semana y ahí vamos viendo. Conozco mucha gente que se casa cuando siguen peleándose muchísimo, difieren en un montón de cosas importantes, tienen hasta, si no valores, pero conceptos diferentes de la vida y eso nunca se va a cambiar. Bueno, pues esta es una mirada superficial, más o menos, acerca de mi boda. Escríbanme con sus preguntas para que las witties las cachen y se las vamos contestando ahí en el Instagram de Puro Glow, donde podemos seguir esta conversación acerca de la boda, del divorcio también, de cómo empezar a rehacer tu vida cuando te divorciaste, aunque seas tan joven y aunque hayas ido por un lapso tan corto en el que estuviste casada. Cómo es independizarte de verdad, que ese es un video que queremos hacer, ¿verdad? O sea, ¿cuánto cuesta independizarte, no solo de dinero? ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta? ¿Les latería que hagamos ese video? En parejo o en singular, ¿no? Sí, claro, en cualquier circunstancia. Si estuviste casada mil años, si es la primera vez que vas a vivir sola, si te vas a salir de casa de tus papás o si lo que sea. Bueno, escríbanos aquí en Puro Glow. Espero que les haya divertido mi mala memoria. Bye. Chau.